cuando el nuevo hospital que construye el Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez quedará concluido para ser inaugurado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las obras de este hospital comenzaron en el mes de octubre de 2022 y a finales de 2023, la construcción presentaba un 55% de avance. De acuerdo al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jorge Bermúdez, hasta el momento los trabajos continúan y según declaraciones del primer mandatario del país, será en julio cuando el hospital estará listo para entrar en funciones tras una inversión de 1.578 millones de pesos para la construcción y 950 millones más para el equipamiento.